Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tranquichil? ¿Para cuándo el Aulas 2? La semana que viene capaz que podemos arrancar, pero primero tengo que terminar con el Death Stranding y el Death Stranding tenemos tal vez dos semanas todavía. El próximo miércoles a las 9 de la noche, señores, también arranca el nuevo podcast que vamos a estar ofreciendo por las pantallas de MSE Live, el cual es Joycast, señores. Es Joycast de la mano mía, ¿verdad? Y del Rowen. Bueno, no, es Rowen, es Astro, señores. ¿Sí? ¿Presentan las marcas? Claro que sí. Todos los miércoles, señores, a las 9 de la noche vamos a tener un poquito de entrevistas, invitados. Vamos a continuar con la línea gaming, hablando un poquito de la actualidad, tanto del competitivo que maneja el canal en sí, el canal de MSE, como también cuestiones virales, invitados de por medio, compartir. Y más que nada dar a ese debate y a esa charla, a la cual, bueno, por lo menos acá también estamos un poquito acostumbrados, ¿verdad? Tenemos, tenemos una, un poquito de memes, de momazos, de momardos. A ver, es que se me pasaron compartiendo cagadas en el Discord. Nos habíamos quedado en la sección esta. Porque no fuiste al baño en el recreo. El baño en el recreo. El niño de silla de ruedas. Oh, soy el mejor de la clase. Tengo una beca y nadie me supera. Yo. Pero yo puedo caminar. El Sesh y Travis Scott trabajan en una nueva canción. Aquí les dejaré las pruebas. ¡Qué bacanería! Ah, híjole, está un poquito gordo el, ¿eh? Grabando el video más increíble del mundo. Un Siri haciendo barra. Vamos, seu Siri, de su depoimento. Hola, el gato. ¿Está bueno el edit de este manu? La verdad que sí. ¿Para qué te vas a decir que no? Sí, sí. El sordo acabando su cita con el doctor. Espera, espera, espera. Algo turbio hay acá. Oye, ¿queriste que te irías sin despedirte? Feministas al darse cuenta de que ellas duermen y no duer-women. No, Ucra, ¿dónde te sentaste? Ucra, ¡ay, le quiero mucho a Ucra, pero hermano querido, ¿dónde te sentaste, papito? Espero que estés ganando un dineral millones, millones. La verdad me parece una falta de respeto que se burden de este niño por su forma de hablar. Pero ya que estás aquí, ¿a quién prefieres? ¿A Ñoñaldo o a Ñoñoca? ¿Qué fue eso? Ay, Dios mío. Sebas, muchas gracias por esa suscripción de Tier 1. No esperaba. Estaba pensando a quién preferirle. ¿A Ñoñaldo o a Ñoñoca? Yo le prefiero a Ñoñoca. Ñoñaldo no, a Ñoñoca le prefiero. Este es otro video de Dani. ¿Estás serio? Antes de hacer algo, voy a proponer lo siguiente. Si este video de Dani llega a ser una poronga igual de parecida a la anterior, ¿qué le hacemos a Dani? ¿Qué le hacemos? Le saco motos. Van de tres días. ¿Me pagas? ¿Qué te voy a pagar? ¿Con Van te voy a pagar? A ver, yo voy a cerrar mi Discord, señores. Y le voy a meter un ban a cada uno de ustedes. Porque no puede ser el nivel de momardos, malardos que están pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cuál? ¿Por qué le pega a su cabeza? ¿Por qué? Le graba y le rompió un huevo en la cabeza. Algo así, creo. Cuidado. Atención, oídos. Atención, oídos. Atención, oídos. Psyco, en el tránsito. Jejejeje. ¡Por qué estamos en todas las mesas! ¡Por qué somos pasión familiar! ¡Vamos, Pechugón! ¡Pechugón es el que todos prefieren! ¡Pechugón es sabor nacional! ¡Vale, Pechugón! ¡Por qué estamos con toda la gente! ¡Ahí está, ese es mi Pechugón! ¡Alegrando la copa Pechugón! ¡No! ¡Se está desinflando la gorda! ¡Se está desinflando! ¿Consideres al Madrid justo vencedor por méritos propios? Ahí hay demérito vuestro por lo que me estás comentando en la autocrítica. De lado, cosa. Creo que el Madrid... ...de una mierda. ¡No! Este es tu ídolo. ¿Cómo le va a decir que es una mierda al Madrid? Creo que el Madrid... ...de una mierda. Contamos por aquí, sin problemas. De hecho, me gustaría que me empujase el palo para adentro. Ya hubo respuestas de Infames. Vamos a ver un poco. Infames es el servidor de OnePlay, sí. Estas revisiones que dice Revisión en Revisión 1, no sé qué es. No sé qué diablos es. Y tampoco se observa nada. Capaz que sean las revisiones que están en privado. No tiene todavía ningún comentario ni ninguna aprobación. Así que vamos a seguir esperando. Literalmente envío una biblia, güero. O sea, esto es un pasado aguero. Son como nueve hojas. Capaz que me aprueben para... ...para entrar al examen. Porque esos son los dos filtros. Primero, les tiene que interesar lo que vos propones. Y segundo, tenés que aprobar la normativa. Y la normativa salió hoy recién. Hoy hace cuestión de seis horas o ocho, tal vez, salió la normativa. Es bastante extensa. Pero no es nada de otro mundo. Es todo lo que ya conozco. Inclusive estuve aprendiendo cosas nuevas. Así que... Bien. Espero que descansen. Buenas noches. Y nada, señores. Gracias. 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 Gracias.